¡Ese cariño que te regalé Me lo recuerdas en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo viví ¿Qué te pasó? Tu eras tan lindo Casi un año Que nunca fui creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó? Tu eras tan lindo Con cariño Con cariño Con cariño Se acabó Tu eras tan lindo Con cariño Con cariño Si hay cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo viví ¿Qué te pasó, corazón lindo? Es un ángel Que no está aquí, pero ya no es mío Se acabó ¿Qué pasó con tu amor? Con cariño, con cariño Me lo devuelva y te avanzó Con cariño, con cariño Me lo devuelva El corazón se marchitó El corazón se marchitó ¿Qué cariño se acabó? Se acabó el cariño De la forma que te guía Con cariño, con cariño Con cariño, con cariño Con cariño, con cariño Ese cariño que te regalé Con cariño, con cariño Con cariño, con cariño Con cariño, con cariño ¿Qué pasó?